La Organización de Estados Americanos realizó un diálogo sobre el descenso en los índices de productividad laboral y el éxodo del capital humano. Donde traté de colocar esto en la perspectiva correcta en cuanto al crecimiento y el desarrollo para las economías latinoamericanas. Para entonces solo tenía datos sobre 2009, pero como vimos de la presentación de Bill, este desempeño económico relativo no ha cambiado tanto. En ese estudio caractericé la brecha en la muestra de América Latina que tenía en el estudio de los 10 países más grandes de América Latina. Y lo describí como el hecho de que el PIB per cápita era bajo y que no se había puesto a la par con el de Estados Unidos. Y en estos países el PIB per cápita promedio en relación con Estados Unidos era del 30% en 1960 y bajó a 23% en 2009. Y la pregunta que formulé en ese artículo es ¿cuáles son los factores que llevan a ese desempeño inadecuado? Y vimos la productividad como uno de los factores, pero también hay factores como capital físico, capital humano, horas de trabajo o participación en el mercado laboral. Y cuando nos damos cuenta de estos elementos hay que preguntarse por qué son bajos esos factores. Y cuanto más entendemos la fuente de estos problemas de desarrollo de ingresos, más podremos adentrarnos en el marco normativo o institucional que podría estar limitando o impidiendo este crecimiento en el PIB. Entonces, al desglosar este hecho, lo primero que podríamos hacer es preguntarnos si es un tema de productividad laboral o si el problema es que hay muy poca mano de obra en el mercado. Y cuando vemos esto desde la perspectiva latinoamericana, el problema definitivamente es un problema de productividad laboral. La mayoría de la brecha en PIB per cápita entre América Latina y los Estados Unidos es un problema de productividad. De hecho, si vengan a la participación es baja, pero este factor no representa gran parte de la diferencia. Concluyen que los bajos niveles de ingresos obedecen a bajos niveles de productividad en la región. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.